He oído cosas muy hermosas, que la visión sin acción no es más que una alucinación, que el mundo pospandemia es más injusto y desigual, que hay más hambrientos hoy que no el 2020, que la guerra de Rusia contra Ucrania es una expresión del viejo imperialismo y que nos hace falta una paz, sí, pero una paz justa y duradera. Esta cumbre se celebra en un año clave para las relaciones entre Europa y América Latina. Estamos a menos de cuatro meses de la cumbre EU-CELAC, julio, en Bruselas, allí les esperamos. La primera desde el 2015, son casi diez años sin que las hayamos celebrado. Y la confluencia de estas dos cumbres en menos de seis meses está mandando una potente señal política al mundo y muestra nuestra voluntad de mayor coordinación entre los espacios europeos e iberoamericanos que nos permitan reforzarnos mutuamente ante el mundo en el que nos toca vivir. Y en este mundo, Europa y América Latina tienen la ocasión de mostrar que todavía la relación comercial es fuente de progreso y que los acuerdos que tenemos pendientes de hacer desde hace muchos años pueden contribuir a reforzar un progreso compartido y a la vez una mayor capacidad de hacer frente al gran problema de nuestro siglo, que es el ambiental. Por eso creo que los europeos podemos, junto con ustedes, todos juntos de Europa y América Latina, escribir una nueva página de progreso en la historia de la humanidad. Y para eso tenemos que reforzar nuestra cooperación, tenemos que suplementar nuestras debilidades mutuas, tenemos que ser socios fiables para hacer frente a los tres grandes problemas que tiene nuestro mundo, el cambio climático o en general los problemas del medio ambiente, la revolución tecnológica y la cohesión social. Porque las transiciones verdes y digitales o serán justas y democráticas o no serán. Y yo estoy convencido de que América Latina y el Caribe y Europa pueden hacer una contribución decisiva porque en el fondo somos una comunidad de seres humanos que comparten más que ninguno otro colectivo humano el mismo mindset, la misma estructura mental, porque nos ha forjado la misma historia. No nos sentimos realmente parte de un colectivo humano que tiene lazos fraternales que se hunden profundamente en tantas generaciones de seres humanos que fueron y vinieron de un lado al otro del Atlántico.